Y bueno, hola que tal amigos de Kpdf Esta es la primera es la primera, la primera es la primera es la primera es la primera es la primera... Pero, en realidad no me gusta mucho de la miquilla Esta es la primera es tener esta de la maquilla Bueno, en realidad no me gustó mucho el Nick Lich, no soy una persona muy favorita, pero bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me alegra volver a verlos. Sonia no es él. Comandante Blaine. Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis ancestros. ¿Podrían apurarse un poco? Anataga, Anataga, Anataga Hirakimazu. Subimos. Retirada, ya. Sigan. Ustedes quedense aquí. Cierren la puerta. Cierren la puerta. Es tu legado. Envenena sus corazones con esperanza. ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años, cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la tierra. Te detuvimos. Te encarcelamos en el infierno. Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raiden. Mis seguidores lo aceptan. Y así viven. Luchan por mí. ¡Suscríbete! 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 No tocarás el Jinsei Sí, lo tocaré Y toda la tierra conocerá la verdad de la muerte Ah, perdón, señora, no la había visto Miserable desgraciado, mancha insignificante de escoria podrida ¿Cómo te atreves? Eso es mío ¿Listo? Como siempre Ella será la primera en unirse a mí No estoy seguro de lo que me ocurrió Pero estoy seguro de esto Ni se te ocurra hacerle daño ¡No! ¡Ah! 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 Traigo la muerte. 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 Traigo la muerte.